FBC Aurora ratificó su condición de favorito al golear 8-0 al Temperley en la primera fecha de la Liga del Cercado, encuentro jugado en el Estadio Melegar. Algo que llamó la atención es que el delegado del cuadro atigrado no pudo presentar a tiempo la lista de jugadores y en consecuencia no pudo hacer los cambios requeridos. Apenas comenzó el encuentro, el tigre fue superior apenas a los 18 segundos y el reciño Saldaña marcó el primero tras una buena presión en el arco de Temperley. El segundo tanto vino por intermedio de Renato Abarca, tras un buen pase que el jugador atigrado definió como remate cruzado. Edouard Romero pondría el tercero antes de finalizar el primer tiempo tras un buen zurdazo. Ya en el segundo tiempo el cuadro de Bea Terio saldría más decidido y Renato Abarca pondría el cuarto. El quinto gol nuevamente sería obra de Romero tras un centro que definió con un bombazo al centro del arco. Y Arsino Saldaña a los 72 minutos tras pivotear el balón ponía el sexto de la tarde. El séptimo gol vendría a través de Luis Pastor con un cabezazo y el último lo decretaría Renato Abarca a los 87. Sí, sí, contento porque una vez que ven para cada equipo hay bueno, contento por el resultado y por el rendimiento del equipo. Sí, sí, hay un buen grupo, aparte de buenos jugadores hay buenas personas y bueno, eso es un complemento para lo que queremos, lo que queremos llegar lejos y bueno, para eso trabajamos día a día, ¿no? Sí, es un buen comienzo, un comienzo que de alguna forma te da cierta tranquilidad, digo, cierta tranquilidad porque a pesar de que se ha goleado de forma contundente y por ahí hemos tenido errores de definición y eso hay que corregirlo, no solamente los errores aparecen cuando se pierde, también cuando se gana hay errores. Hay que estar haciendo un seguimiento, estamos empezando recién, tenemos tiempo para corregir y mejorar. Lo que me preocupa es que este es un equipo corto, relativamente corto, pero el presidente ha estado presente y entonces vamos a exigirlo, ¿no? Si quiere llegar donde nos hemos comprometido con él, tiene que reforzarse un poco el equipo para tener alternativas. O sea, hoy día, por ejemplo, se han sacado tres tarjetas amarillas, eso va acumulándose, por ahí surgen lesiones, entonces si no tienes una buena banca, va a haber un momento que se va a jugar este sábado, miércoles, sábado, entonces una maratón de partidos y ahí ya merita tener siempre alternativas interesantes, ¿no? Tras de eso estoy, creo que el equipo base viene funcionando bien, pero te digo, todavía nos falta trabajo, todavía nos falta mejorar más. Hay que destacar que Alexis Cornejo no estuvo en la banca de suplentes tras cometer una falta en el equipo. Bueno, me parece que sí, ahí cometió una falta el jugador Alexis, está en evaluación con la directiva esta semana. Otro cuadro que debutó como en pie fue al Internacional, que venció 3-2 al Maxule, con goles de Farida Gugatás, Juan Carlos Castellanos y Brandon Corrales. El Maxule nos iba a complicar, tiene buenos jugadores, también es un plantel bastante joven. Tengo entendido también que todos los partidos entre Inter y Maxule son como finales, ¿no? Y se demostró en el campo, creo que ha sido un bonito espectáculo y ojalá lo haya disfrutado la afición. Sí, con un equipo complicadísimo, un equipo bastante difícil y menos mal que lo sacamos adelante. Lo teníamos controlado, de ahí nos pesó la parte física y menos mal que al final se dio el triunfo.